Tome su fruta de temporada para combatir el coronavirus. Tome su fruta de temporada. Fruta de temporada para el coronavirus. Tome su fruta. Buen hombre, buen hombre. Tome su fruta de temporada para combatir el coronavirus. Pero eso es corona vacuna, ¿no? Permítame. Para combatir el coronavirus. ¿Mango petacón para combatir el coronavirus? Yo soy Chiro de Costanzo y les cuento acá en corto. En las adversidades es cuando se conocen a los auténticos líderes. Como Winston Churchill con su famoso discurso que inyectó la confianza a los británicos para poder transitar los peores momentos de la Segunda Gran Guerra cuando parecía que todo estaba perdido. Defenderemos a nuestra isla. Combatiremos en las playas, en los campos, en las calles, en las montañas. Pero no nos rendiremos jamás. Eso es lo que necesitamos. México hoy necesita un líder que lo guíe para enfrentar esta crisis que es una de las peores que ha enfrentado en el siglo. Sin embargo, en Palacio Nacional nuestro presidente parece haber perdido la narrativa. Nos receta un decálogo en medio de la pandemia con consejos que parecen más de un párroco o de un maestro de yoga que de un presidente. Nos dicen desde el lujo de Palacio Nacional que no nos dejemos envolver por lo material, que rechacemos el individualismo cuando casi un millón de personas han perdido su empleo formal y más de 10 millones de empleos informales según el Inegi y todas estas consecuencias para sus familias. Nos dice que hagamos ejercicio y comamos frutas y verduras cuando hay más de 17 mil muertos por COVID, cifra oficial. Nos dice que gocemos del aire puro cuando con sus políticas enterraron las energías limpias y apostó por las energías contaminantes. Y ya en una violencia sin control nos pide que sigamos una guía espiritual como diciéndonos que lo único que nos queda es rezar. No señores, esto no es una estrategia presidencial, esto es un discurso de un sacerdote y lo que necesitamos es un liderazgo. Sale y nos dice que salgamos a recuperar nuestra libertad contraviniendo a su propia Secretaría de Salud. Nos felicita porque aplanamos la curva, que en realidad la aplanamos hacia arriba, crece geométricamente y la Organización Mundial de la Salud le pide que emita mensajes coherentes, cosa que no está haciendo, parece más enfocado en evadir la pandemia que en combatirla. Así son las cosas y así se las estamos contando. En corto. Si te gusta este video, rechaza el egoísmo y el individualismo y compártelo, compártelo. Si no te gusta, pues come frutas y verduras y combártelo, pero no te quedes indiferente. Aquí abajo cuéntamelo todo. know, Lincoln do". ¡S ASUTAGEMENTE! ¡S ASUTAGEMENTE! Gracias por ver el video.